¡Hola! ¡Vellacosa! Parece una canción de reggaetón del viejito, del bueno, del acá, perrón, potente. Bellaquita, tra, 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 bella cosa. ¿Me sirve? Hicimos un adiviname aquí en Twitch en donde en mi grupo de Facebook puse una foto donde aquí pongan sus chismes, no sé qué, sus estrellas trágicas y empezamos a leerlas en el en vivo y todo el mundo estaba como que siendo humillado y fue lo mejor, estuvo bien chido. Tengo una historia incómoda. En mi trabajo, un cliente de la empresa donde trabajo parece que me vio cara de prepago y me tocó bajarlo de la nube que se creó. ¿Qué? Bro, ¿no te entendí? Nada. Nadita te entendí. ¿A qué te refieres? ¿Cómo que prepago? ¿De qué hablas? ¿Cuál nube? Aquí, el chisme completo, si no, no. Un día estaba vestido de rojo y una señora me preguntó en el Oxxo que cuánto costaba un producto y le dije que no trabajaba en el Oxxo y me dijo que no le importaba y que por favor investigara el precio. ¿Qué onda? A ver, a ver. Pausa. ¿Qué onda con la señora? Que a fuerza quieren que les hagas caso. Oiga, no es mi mamá. Saludos. Pero bueno, está bien. Esta historia es de mi primo, pero el chisme es del pueblo. A ver, va. Él andaba saliendo con una morra. Llevaban como cinco meses, creo, algo así. Y un día que andaban en la calle, la morra empezó a cantarle una canción. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego? Ah, continúo, ok. Uf, creí que nos había sacado con el chisme incompleto, pero va. Continúo porque se me acabó. Empezó a cantar una canción de calibre 50 y así de intensa le pidió matrimonio a mi primo y de... Dejo a mi primo, le dijo que sí. Está bien extraña tu historia, bro. A ver, ¿ella era algo de tu primo ya o no? No, es que cuentan el chisme medio incompleto. ¿Cómo le hacemos? No se puede. No digas groserías, esta página es religiosa, es cristiana. Amén. Allá no me hacen menso. Es que este es un canal cristiano. Amén. Una vez me pasó en mi prepa que había un pandita. Una gomita de pandita pegada en el techo. Y ahí duró los tres años la gomita. Una vez en clase de lengua, el profesor le tiró la... El profesor le tiró la onda al profesor. ¿Qué? Tu profesor le tiró la onda a tu profesor. Escriba bien. Hey baby girl. ¿De qué país eres hoy de México? Mexicano. Norteño. Arriba el norte. Uh. No, ando cachondo todavía. Ja, ja. Uh. So anything I feel, let me go. Anything I feel, let me go. Anything I feel, let me... Uh, no me lo hacen. Hey, yeah. Ratatata. I'm begging, begging you. Uh. Ah. Perdónenme la vida, el alma y todo mi corazón. Amén. Que no se te olvide el chisme del grupo en Facebook. Uh, uh. Youtube no paga bien. Mi momento ha llegado, dice. A mí me encerraron... ¡Pum! El receso en el baño de profesores junto con un sujeto que tenía planeado declararse a mí. ¿Por qué en el baño? Tardó todo el receso hasta que se dignó a decirme, me gustas, quieres ser mi novia. Cinco minutos después de que tocaron el timbre para volver a clase. Estuve media hora sentada en el piso de un baño para que me diga solo eso. Al final le dije que no y cuando salí, sus amigos me vieron con cara fea. O sea, aparte no había desayunado ni almorzado porque en el receso compraría mi comida. No comí en todo el día hasta que llegué a mi casa, bro. Bro, estando tú en el baño hubiera estado padre que lo dijeras. A ver. ¿Qué quieres? Dime ya. Dime ya. Dime ya. Tengo que comer. Tengo que comprarme mis papitas. Tengo que salir al receso. Tú dime ya. Uy. Ahí te va otra. Dice así en ese tono y todo. Yo acostumbro a escribir como señora en los comentarios de Facebook. Bro, yo también. Soy de tu parte. Yo también. Soy de las señoras que ponen. No, mi hijo. Salúdame a tu mamá. Belleza princesa. Qué chulada. Saludos y así. Dice. Comencé a poner un grupo fotos de la IMPT. Y diciendo sus frases icónicas. Resulta que a la hora ya tenía solicitud de varios viejitos cachondones. Y ya después de quererle sacar dinero a cambio de fotos de mis patas. Vieron que las fotos eran sacadas de internet. Y se me dejan ir todos. Marque y marque todo el santo día. Tuve que desinstalar Messenger como tres días. Lo más feo de esto es que acabé con un trauma. Y para acabarla de chafar, le dijeron a mi papá que andaba extorsionando a gente en Facebook. No sé quién le dijo, pero acabé con dos semanas de castigo. Pero bueno, la vecinita tiene antojo. Está muy buena tu historia. Me encantó. Por eso la anécdota, la moraleja aquí de esta fábula que nos acaba de contar. No sean una IMP3 en Facebook. A ver, necesito una explicación breve. ¿En qué momento de tu día dijiste? Estoy muy aburrida. Voy a fingir que soy IMP3 y luego voy a pedir dinero por fotos de mis patas. O sea, ¿en qué momento de tu día, de tu vida? Y ahora, ¿quién le diría a tu papá? Tal vez uno de esos viejos cachondones era amigo de tu papá. ¿Estás de acuerdo? ¿O cómo se enteró? ¿Cómo sabe? Sangre. ¿De qué quieres? ¿Qué me quieres? Fuera de aquí. Esta noche seré hombre muerto por ti. ¿Pero quieres? Tú lo quieres. Todo te envíe. Dice segunda historia. Mira, calidad aquí. Puro contenido de calidad. Pues esta historia pasó en el mismo cuarto de la primera historia. Ala Mouser tiene dos historias fantasmagóricas acá tétricas. En ese cuarto hay una ventana grande. Y esto pasó varias veces. Y cuando yo estaba sola en el cuarto, se escuchó que le pegaban a la ventana. Yo me asomé y no había nadie. Pasó después cuando mi hermana estaba conmigo. Volvieron a tocar la ventana, pero no se escuchaba como si le aventaran algo. Chava, tal cual que alguien estaba tocando la ventana. Así. Le dijimos a mis papás y ellos decían que era el aire, que era el vecino. ¿Por qué el vecino? No lo sé. Pero después se dejaron de escuchar los golpes en la ventana. Fin. Efecto de sonido 10 de 10. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Yo vi a dos compañeros entrar a un mismo baño. El chiste que después al llegar al salón esos dos vatos llegaron sudados. Pero unos minutos antes yo escuché algo turbio. No, pero sí está difícil. Ah, pero saltó la segunda parte. Si caemos nos caemos unidos. Yo siempre les demostraré que los mejores somos. No. 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 Es una decepción para la juventud. Yo no tomo. No tomo alcohol. No lo tolero. Sabe feo. No me gusta. Está mar. Lo lamento mucho Lo siento bastante Con todo mi corazón de pollo Noto Y lo digo con orgullo Como ven Ya, perdonen camejameja Eso no fue un gemido Pero casi me arranco la oreja Está el audífono bien metido a la oreja Y les tiré Y se me fue a la cabeza así Y me escalabré con el micrófono y la madre Y se tus sueñas Quiero verlas Ya las enseñé hace rato Pero miren Me las pinté hoy Aburrido en clase Porque resulta Ya contés Que tengo clase A las 8 de la mañana ¿Quién en su sano juicio Da clase a las 8 de la mañana? Nadie Estoy ahí yo Despertándome Para las 8 de la mañana Y estar listo No sé qué Y luego sale el profesor Con que pongan cámara ¿Para qué? Estoy bien a gusto Estoy bien a gusto ¿Para qué quieres que ponga cámara? ¿Cuál es la necesidad? ¿Para qué? ¿Qué se te ofrece? ¿Me quieres ver la cara? ¿Para qué? Ni peca A veces uno tiene que Ya andaba tirando aquí Todo otra vez Perdónenme Ya hablo como Fuck Viola No me bañé profe Ya sé Ni estoy bañado Ni estoy peinado Tengo mucho sueño Mis ojeras se me caen hasta el suelo Y me quiere tener ahí En la cámara Humillándome ¿Y sabe qué? Nomás por eso No la aprendí Nada reprobado No por inesistencia Al final de semestre De chiquita Mi mamá me había regañado Porque le tiré una crema Que según ella Le había costado un riñón El punto es que me dio Una nalgada ¿Qué onda con las mamás De antes no golpeadoras? Abusadoras y la madre Y del coraje Me salí de mi casa Según yo a la tienda Agarré el camino Y me fui al DIF A denunciar a mi mamá Oh my god Una señora me acompañó Hasta mi casa Y ya cuando llegamos Mi mamá bien sacada de pedo Sí dijo Que le dio miedo Porque pensó Que le habían cachado Robando jamón En el bodega ¡Qué rara se pone tu historia! La campeona De los precios bajos Hasta el día de hoy No sabemos si era broma Lo del jamón Bro Yo creo que no El punto es que mi mamá Tuvo que pasar a la señora A la sala Para contarle Por qué me había regañado Terminé con una nalgada Más fuerte De la que ya me había dado Y ya no me dejaba salir Ni a la tienda Posata Ya te harté de mis historias Pero es que vivo una fantasía Bien merecido tenía tu historia Ese efecto Te guarda el llanto Para después ¡Ah perro! ¡Alto! ¡Se acabó! Los martes de cover Los jueves De stream Me comprometo aquí Humildemente Públicamente Jueves de stream Eso ha sido todo Por el stream de hoy Y nos vemos Ahora sí Ya Nos vemos Bye